¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Michi Roblox. Hoy estamos en un nuevo video para el canal. Como lo vieron en el título del video, hoy voy a hacer un reto extremo aquí en Tower of Hell. La cual consiste que tengo que apretar todo el tiempo el botón de caminar y no puedo parar. No puedo hacer pausas, no puedo hacer nada. Tengo que ir caminando así, corridito. Porque ustedes saben que cada vez que jugamos Tower of Hell tenemos que hacer pausas para calcular bien el salto o lo que sea para no caer. Pero esta vez no puedo hacer eso. Así que vamos a ver qué tal nos va. Y pues bueno, si hay un nuevo, te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des un gran like. Ahora sí, ¡vamos a comenzar! Ok, ya reinicié la torre, así que a partir de cuando subamos las escaleras ya no puedo dejar de apretar este botón de caminar, ¿ok? Ok, vamos a subir y... ¡ay! Sí, claro. Sube, perfecto. A partir de aquí ya no puedo quitar el dedo de caminar, así que eso se me va a complicar bastante. No creo que me lo pase, sinceramente. No creo que me pase ni una torre, porque sí está difícil. Ok, ¡no! Ya, valió aquí. Aquí tengo que quedarme quieta porque si no se me voy a caer. Pero déjalo intento, tal vez sí hay un truquito por ahí. Ahí. Vamos, 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 vamos. Perfecto. ¡Uno! ¡No! Vamos, a ver. Aquí, acá. Perfecto. Hay que agarrar vuelo y tanteo, ¿ok? Ok, ok. Vamos, 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 vamos. Ok, iba a decir algo. En el video anterior de los del logo, dije 13 años de estudio y después dije 10. Pero recordé que en la primaria son 6 años, por lo tanto sí son 13 años y ahí me equivoqué. Después reflexioné eso cuando estaba viendo el video. No, qué triste. Pero pues bueno, Michi ya no sabe contar ahora. Así que vamos a tener que ir al nivel de los logos, que son de matemáticas, porque Michi ya no sabe contar. Y así como en el kinder, en la secundaria, en la preparatoria son 3 años, pues me quedé con esa mentalidad de 3 años. Por lo tanto, pensé que también en la primaria eran 3 años. Así que pues me quedé con eso y dije que también eran 3. O bueno, no lo dije, pero lo conté como 3. Pero bueno, en fin. Vamos, lento, pero seguras. Y aquí ya valió. ¿Por qué? ¡No puedo, no puedo! Simplemente no se puede. A ver, voy a reiniciar la torre. Ya me estresé. No, reiniciar. Perfecto. Se acaba de escuchar una moto, yo lo sé. Pero no puedo hacer nada al respecto. Acabo de ver ese nivel de hasta arriba que da vueltas como un palito. Y ese sí va a estar imposible porque no se va a poder pasar. Y les voy a decir por qué. Está dando vueltas y no puedes ir caminando. O al menos que sí se pueda, pero bueno. Ah, esperen, esperen, esperen. Así. 1, 2, 3. Perfecto. Ah, vámonos por acá. Después agarramos vuelo. Perfecto. 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 Está bien hacer este reto en celular. Ya que así ves los táctiles o lo que estoy tocando en la pantalla. Lo que estoy haciendo. Para que no digan que estoy haciendo trampa. Pero hay gente que dice que hago trampa. Y yo como de, ¿qué rayos? Por eso está bien hacer este reto en teléfono. Para que no digan que estoy haciendo trampa. Ahí no puedo subir. A ver, acá. Acá. Perfecto. Vamos. Vamos. Va. A ver. Vamos. Vamos. Perfecto. No. ¿Por qué no puedo llegar hasta allá? Y si le pongo la torre de cuatro niveles. Ay. Creo que estaría un poquito más fácil. Bueno, eso creo. No sé. Depende del nivel que me salga también. Ok. Vamos. Vamos. No puedo llegar. A ver. Si no llego una vez más. Michi reinicia la torre por segunda vez. Eso creo. Pero bueno. Vamos. Vamos. Oh, ok. Ya. Ya puedo. Perfecto. 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 Uno. Dos. ¡No! ¿Sabes qué? Chao. Reinicia la torre. Ya. Michi ya se enfadó. Vamos a intentarlo por tercera vez consecutiva. Quiero pasarme por lo menos una torre. Y ya deja de pasar asquerosa moto inútil que me está arruinando mis videos. Dos como siempre. Y es que es la mañana. Es temprano. Por eso están pase y pase carros y motos también. Más las motos. Hice trampa ahí. ¿Vieron? Hice esto y después quité el dedo y volví a hacer esto. Eso es inaceptable. Así que volvemos a empezar. Claro que sí. Ok. Perfecto. Vamos. 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 Esto es más difícil de lo que pensaba. Pero bueno. Tenemos muchas oportunidades. Una torre nos tiene que dar y podemos pasarlo bien. Imagínense hacer este reto pero con los niveles secretos. Eso sí estaría imposible porque esos están más difíciles que estos. A ver. No. Siempre brinco cuando me toca el láser. Y miren. 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 Perfecto. 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 Corre. Corre. Este está más fácil. Esta rodita está más fácil. Oh por Dios. Oh por Dios. A ver. Brinca. No. La pantalla. Qué asco. La pantalla arruinó todo. Pero bueno. En fin. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos. Poco a poco. Perfecto. No. Ok. Ok. Ah. Ya sé cómo se la hay. No. Ya me enojé. No puedo. Vamos. Una vez más. Vamos. 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 Oh ya sé qué hacer. Ya saben que a veces caminas lento cuando haces como. Ay no se puede. Que empieces a caminar lento así. Pues eso voy a hacer. Cada vez que quiera como parar y no veo nada. No veo nada. No veo nada. No. Ya. Me estoy enojando porque si está difícil este reto. Pero tienes que tenerlo como práctica para que así no se te haga tan difícil. Perfecto. Como tenía la pantalla alejadísima. Ahorita que estaba pasando esto pues no alcanzaba el láser. Por lo tanto. Me morí. Ay está bien difícil. Ok. Quedan cinco minutos. Tenemos. Tengamos fe. Quedan cinco minutos. Tal vez podemos llegar a pasarnos por lo menos el nivel café este feo. A ver. Hay que dominar también el paso lento. Perfecto. Ok. Vamos. Vamos. Yo no. Bueno. No tengo fe. Pero pues tengamos fe. Ok. Ok. Brinca. Brinca. Perfecto. Vamos. 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 Casi me caigo. Vamos. No. Estaba bugueado. Qué asco. Sí podía pasarlo pero tendría que pararme para ver si podía o no. Para ver si estaba bugueado o no. Pero no puedo parar así que no podría haber. Y no quisiera volver a intentarlo. Claro que no. Pero bueno. Volvamos a empezar. Vamos a ver si esta torre nos permite pasárnosla. Y. Uf. Está fácil. Este nivel está fácil. Vamos. Vamos. Sube. Sube. No. Sube. 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 Ah. Perfecto. Qué pros. Vamos. 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 Ok. Este nivel puede ser que podamos. X. Me quedo quieta aquí para no hacer cortes porque como se están escuchando ruidos en la calle. Pues básicamente no me dejan grabar. Así que pues me quedo parada para que vean que empiezo así bien sin hacer trampa. Porque algunos dicen que hago trampa y no hago trampa. Como acabo de decir hace algunos momentos. Perfecto. Tengo hambre. ¿Qué hora es? Quiero comer. Es que como les digo es temprano. ¡Ay no me caí! ¡Ay ya me enojé! ¿Cuántas veces he reiniciado la torre en este video? Qué triste. Pero es que no puedo. Y este nivel pienso que en algún momento lo van a quitar. No sé por qué. Pero es que ya está viejísimo. Literalmente. ¡Uy! No me caí. Vamos. Nuevamente. Es que está difícil. No puedo quitar el dedo de caminar. O no puedo dejar de pulsarlo. Y eso está bastante complicado. Ash ya me enojé. A ver. Vamos. 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 Ok. No. No. Te voy a sacar. No. 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 Me quedé callada para ver si podía pasármela. No. 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 Creo que quité el dedo. No sé. No vi. Pero por si las dudas los voy a volver a intentar. No. Qué triste. Ya lo había pasado. Brinca. Camina. Brinca. Camina. Brinca. 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 Por fin. Ok. Ok. Así. Arriba. Abajo. Acá. Acá. Perfecto. No. Casi me caigo. Casi. Me caigo. Ok. Brinca. Sube. Brinca. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El que he hecho en Tower of Hell, se los juro, empecé a grabar a las 11 de la mañana, escúchalo bien, a las 11 de la mañana y es la 1 de la tarde ¿Recuerdan que dije que tenía hambre? Pues bueno, no he desayunado por estar aquí intentando pasarme este reto, se los juro, ya me dolió la mano, se me entumió la mano, me duele horrible, pero bueno, logré pasarlo Literalmente, nunca me había costado tanto hacer un reto de Tower of Hell, este se lleva toda mi vida entera porque casi me muero de hambre, no he desayunado y ahorita mismo voy a ir a desayunar porque tengo muchísima hambre Así que chicos, denle like y compartan este video porque me tardé muchísimo y mi sacrificio no es en vano, por favor denle like y compartan, no les cuesta absolutamente nada Pero bueno, yo ya estoy feliz porque logré cumplir un reto más, así que pues reto cumplido Y pues bueno, espero que les haya gustado el video, si fue así de like, suscríbanse y comenten, nos vemos en un próximo video, adiós ¡Suscríbete!